Este sustrato a más de la turba de coco, la perlita, la tierra de diatomeas, contiene tierra negra, humus de lombriz, tierra de jardín, y aquí también le he puesto algunos palitos descompuestos. Entonces aquí tengo, esta es la primera planta, que es una Echeveria pulidonis. Aquí le hago un espacio, lo pongo a un ladito para aquí acompañarlo con otra plantita más. Esta es una Crispate Beauty, lo voy a poner aquí a las dos. Estas plantas que voy a hacer el trasplante estaban en unas macetas pequeñas, pero ya les voy a poner aquí a las dos juntas porque he visto que donde tenía algunas macetas con dos y tres plantas parece que se desarrollan mejor a mi punto de vista. Bueno, entonces por eso los voy a poner aquí en estas macetas. Miren cómo va quedando. Ahora voy con las siguientes plantas. También aquí busco en el sustrato carbón o alguna piedrita para poder poner al asiento de la maceta para el drenaje. Aquí lo pongo el sustrato. Siempre aquí en el sustrato lo encuentro algunos palitos descompuestos. Bueno, aquí le voy a poner esta sola plantita porque está grande. Es un Aeonium florens. Además, esta plantita es de un crecimiento moderado, no es tan lento. La voy a poner aquí para que crezca en esta amplitud que tiene. Ahí completo el sustrato. Aquí lo estoy poniendo agua a presión porque estaba un poco empolvada. Entonces con eso ya se lava y también lo ponemos para que se pueda humedecer un poco el sustrato. Ahora estoy soplando todo el agua para que no quede entre las hojas. Y así no se puedan podrir las hojitas ni tampoco llegar a tener algún hongo la planta. Vamos con las siguientes. Esta es una Albert Bains. También la voy a poner sola porque esta planta es de tamaño grande. Entonces, como está en este buen sustrato, pronto crecerá y llenará la maceta. Entonces, a esta la pongo sola. Igual la pongo agüita a presión para que se vaya todo ese piso. Miren el palito descompuesto. Miren el palito descompuesto. Estas plantitas ya lo tengo algunos meses aquí. Eran bien pequeñas. Ahora ya han crecido bastante. Esta es una linda Echeveria que no sé su nombre. Pero es muy hermosa. Es de dos cabezas. Las quise separar, pero veo que están bien pegadas. Tienen una sola raíz. Entonces, por no lastimarlas, mejor las dejo que crezcan así. Las dos juntas. Las dos juntas. La persona que me vendió esta planta me dijo que no sabía su nombre. Acá tengo otra Echeveria. Es muy hermosa. Es bien verdecita. Le voy a ponerle con esta Graptoveria morita. Igual esta plantita se las puede separar, pero mejor las pongo juntas. Hacen un buen contraste de color. La Graptoveria morita con esta Echeveria de color verde. Con esto me ahorro espacio también y macetas. Las macetas que quedan las estaré lavando y dejando al sol. Para luego recogerlas y tenerlas cuando haga tal vez algún trasplante de algunas plantitas. O también para multiplicarlas algunas que tengo en el jardín. Miren cómo quedó. Quedó muy bien aquí en esta maceta. Le pongo un poquito más de sustrato. Ahora voy a trasplantar esta Echeveria soto. Aquí está con buena raíz esta planta. Con cuál le pongo. Aquí lo voy a poner con esta lilacina monstruosa. Esta lilacina es de tamaño grande. Pero está aquí en mi jardín que crece lento. Entonces aquí las pongo a las dos. Miren qué bonito que va a quedar. Aquí le completo el sustrato. Además en estas macetas tienen una buena amplitud para poder crecer. Son bajitas estas macetas son como para suculentas porque la mayoría de suculentas no tienen mucha raíz. No son como las otras plantas ornamentales. Por ejemplo, las plantas que tienen raíz bien grandes son las que me he podido dar cuenta yo cuando he hecho los trasplantes. Entonces las fucsias o los pendientes de la reina. También los geranios también tienen raíces bien largas. Aquí estoy poniendo otra Echeveria híbrida. Aquí ya le está saliendo una varita floral. La voy a poner con esta cupido. Que está hermosa con este color. Aquí les voy a poner a estas hermosas. A mí me encanta la Echeveria cupido. Es una de mis favoritas. Tengo muchas que son favoritas. Pero la verdad la cupido me encanta. Ahí voy completando el sustrato. Miren cómo va quedando. Una belleza. Estas plantitas las tengo. Aquí en el jardín. En una parte donde reciben el sol de hasta el mediodía. Pero están cubiertas bajo el invernadero. Así es que no hay problema. Yo tengo el riego controlado. A esta solamente le soplo el polvito. A la cupido la voy a poner un poquito de agua. Por acá también lo ponemos más. Entonces listo. Miren cómo quedó muy hermosa. Hoy ha sido un maratón de trasplante. Han estado muchas plantitas de pasarle acá. Bueno, acá vamos con las siguientes. Este sustrato está muy bueno para las suculentas. Está bien suelto. Además con el humus de lombriz. Tiene el aporte de... De... En cuanto a lo orgánico de la... Para las macetas. Miren cómo tiene las raíces. Muy hermosa. ¡Un saludo! Ahora la voy a acompañar de esta Echeveria Lemon Rose. Miren qué bonita que es. Es como variegada. Tiene algunos bordes en color blanco. Aquí la ponemos estas dos. Ahora vamos con la siguiente. Aquí la voy a poner esta Echeveria Serrana. Con esta Echeveria Laurensis. Está pequeñita pero ya irá creciendo. Ahí me ahorro el riego también porque de ponerla de maceta en maceta. Como tengo algunas plantitas. Bueno, ahora ya me ahorro la mitad de tiempo en los riegos. Su riego les doy más o menos de 8 a 10 días o dependiendo el clima. Pero siempre y cuando tengo que ver que el sustrato esté totalmente seco. De lo contrario no. Le voy a poner aquí esta Echeveria San Luis. Este es un híbrido de la Echeveria Lutea por Shaviana Pink Frills. Tenemos de las dos Echeverias este híbrido muy hermoso. Lo que le puse es fungicida para los hongos porque noté que estaban un poquito como que les estaba empezando a dar hongo. Entonces las estoy poniendo casi en todas, en algunas como preventivo, en otras para que ya vayan curándose de este hongo que a veces nos da cuando le echamos mucho riego a las plantas. Cuando hay mucho riego, la humedad en el ambiente. Entonces yo siempre el fungicida para los hongos no la fumigo por sobre la planta. Siempre lo hago en riegos o si no con un atomizador lo pongo así un poco en las raíces. Aquí lo voy a poner esta Echeveria Lawy. Con esta Echeveria, la humedad en el ambiente. Esta Echeveria cocta un carrusel. La voy a poner a las dos. Pero veo que está mucha maceta para dos pequeñitas. Capaz que le pongo una más. Aquí como que entrarían hasta cuatro plantitas en este tamaño. Bueno, acá lo voy a poner la otra Lawy. ¡Gracias! 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 Aquí van a quedar muy hermosas. Dos Lawys y una Carrusel. Las Lawys son consideradas las reinas del jardín. No por su valor económico que tienen, tampoco por lo difícil de conseguir, sino que son una belleza total estas plantas. Aquí solo les soplo el polvo, no les pongo mucho riego para evitarme cualquier pudrición porque si estaba húmeda en las macetas anteriores. Aquí lo voy a poner esta Echeverria Swan Lake. Junto con esta Echeverria Datga. La Echeverria Datga está pequeña, no importa, lo voy a poner aquí con esta grandecita, con eso ya queda muy bien. A los tiempos he hecho un video de trasplantes, yo lo disfruto mucho, a mí me encanta. Miren el resultado final, como quedaron aquí muy lindas. Aquí está el Aeonium Florence. Junto con la Echeverria Soto con la Echeverria Soto con la Lilacina Monstruosa. Aquí está la Saber Wolf con la Echeverria San Luis. Tまた la Soto con la Echeverria Soto con la Echeverria Soto con la Com霞. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.